Ser el primer graduado de la Universidad Sapiencia de Roma es ser un precedente, sembrar un precedente para las personas que en algún momento creyeron que sus sueños no se iban a hacer realidad. Nacíamos en Montpost Bolívar, viví toda mi infancia en Valledupar, lastimosamente fuimos desplazados por la violencia y eso implicó tener mucho más esfuerzo para las cosas. Incluso siempre me dijeron que yo iba a ir a la universidad, pero no sabíamos cómo. Eso me llevó también a intentar muchas veces aquí en la Universidad del Magdalena y bueno, finalmente pude ser admitido al programa de Psicología. Bueno, en primer semestre recuerdo que la doctora Carmelina Pava mencionó algo sobre la doble titulación, que estaban en acuerdos y demás. Siete semestres más tarde estaba montándome en un avión desde Bogotá rumbo a Alemania y luego Italia para poder estudiar un año allá en la Universidad Sapienza de Roma, que a propósito es la mejor de Italia. Emocionada, emocionada, porque le fue muy bien allá, porque como le digo, desde pequeño él ha sido un niño muy independiente. La verdad que me siento sin palabras, agradecida con Dios, con Dios la verdad que sí. Mucha emoción, mucha satisfacción. Hijo, te amo, te amo. Pienso que la universidad tiene unos procesos muy completos. Desde que llegué estuvieron como muy pendientes al proceso. Me brindaron un curso en italiano donde pude conocer estudiantes de todo el mundo. Te ayuda como a conocer más cosas, pero ir a una universidad tan internacional como lo es la Sapienza de Roma, pienso que ya es de locos. Es algo que uno no imagina y que se trae uno tantos aprendizajes significativos que te cambian totalmente la percepción de la vida. Puesto de parte de las personas que han pensado de no ser bastante bravos para realizar sus sueños. Mi sueño se ha sentido cositas antes de voltear, más laboral, solo empeñate bien, y sobre todo, no sobrevaluarte los sueños, porque los sueños se adveran. Universidad de Magdalena, aún más influyente e innovadora.